Comerciantes de la zona centro de Nerva y vecinos de las calles aledañas y barriadas del Pozo Bebé, afectados por la tromba de agua que ayer arrasó la localidad de norte a sur, barriendo todo lo que encontró a su paso, han comenzado esta misma mañana a entregar en la oficina técnica habilitada por el Ayuntamiento la relación de daños materiales sufridos en establecimientos comerciales y viviendas particulares, así como los producidos en vehículos. Aunque aún no se tienen realizado un balance de pérdidas, todos coinciden en que se contarán por millones de euros. Venía de recién dejado a mi hijo en la escuela y iba para casa por detrás de lo que es el polideportivo, pues sobre todo que me estaba enagado, y en décima de segundo me apoyó la ría del agua, el coche se me paró, ya me empezó a desplazar, me empezó a mover y estaba entrando agua adentro, hasta el punto de que casi acabo en el sumidero de detrás del polideportivo, donde estaba la antigua discoteca, y tuve que salirme por la ventana, subí en el techo del coche, y llega un punto en el que me tuve que lanzar el agua, gracias a varios vecinos que había por allí, un compañero de bolida civil, que con una cuerda y unas língas, pues se tiraron a sacarme de allí. Bueno, qué situación más desesperada, ¿no? Hiciste bien porque lo que se recomienda es salir del coche y subirse al techo. Sí, yo lógicamente, hasta el último momento me agarré al coche, porque ya te digo, es un coche que me he comprado hace 6 meses, con mucho trabajo, nuevo, y que todavía estoy pagando, y lógicamente hasta el final uno intenta conseguir que no, intenta salir de la situación, pero ya cuando ya no ves otra, pues, lo primero es tu vida, ¿no? Y no, no regalo al límite. Bueno, y el vehículo, ¿qué tal? El vehículo, bueno, el vehículo creo que, gracias a Dios, creo que de los coches que haya afectado, creo que va a ser incluso hasta el menos afectado, porque al haberme cogido allí detrás del pabellón, no ha golpeado con nada, solo ha sido desplazarse en volanda, y se quedó encajado en la barra, con la barriga de abajo en el cerro, y bueno, creo que solo, si Dios quiere, solo va a ser agua adentro, agua hasta donde no te puedes imaginar, pero bueno, si Dios quiere, espero que tengamos suerte. Bueno, y has venido al ayuntamiento, imagino que, a dar conocimiento de esos dos años, ¿no? Pues, obviamente, claro, pues pienso que aquí alguien debe de hacerse responsable o debe de tomar la responsabilidad de lo que ha pasado y acatar las consecuencias, igual que cuando uno se equivoca en la vida y si vas a 90 en un radar de 70 y te multan, pues, es lo mismo, aquí tienen que, que esto es que asumir su responsabilidad y por lo menos que coste a las personas que hemos sufrido, hemos sufrido daño. Bueno, pues fue horroroso porque yo me levanté a las 8 y media cuando yo era de la revista, pero hombre, está un papo en agua, ¿de dónde que vaya a ir a por ahí? Total, que no, hasta la cosa no había, y me dio a la revista, a las 9 y a las 9 me llaman mi hermana de Madrid, diciendo que la casa de Madrid se había inundado, y digo, pero lo que me está diciendo, cuando se había inundado, yo estoy aquí y no he visto nada, cuando me acerco por la calle, una calle hacia abajo, y veo la ría que venía hacia abajo, intenté ir por varias calles hacia arriba, a ver si viene menos, y ahora que el agua iba más para arriba, y con la velocidad que llevaba, y los coches nadando para abajo, ¿no? Bueno, ¿y qué tal tu papelería? Nosotros subimos en el 2008, que fue también gordo, pero ayer, vamos, los mostradores, el mazalado del centro, boca abajo, y entró agua, misma que tengo dos escalones, de segunda tras tienda, y ahí se han parado un poco largo, pero los dos, la tienda y las dos tras tiendas, por favor, no sé. ¿Tienen una primera estimación de los años? Sí, tienen que hacer la relación más o menos, y después al centro. Bueno, imagino que ha tenido aquí el ayuntamiento, ha sido un curso, ¿no? Sí, pero de paso me ha llamado, es que es un muñeco del Fénix, y entonces voy a entrecadilla y la edición, ¿qué te dice? Bueno, a ver si se hacen cargo de todo esto, ¿no? Hombre, por lo menos parte, porque va a ser gordo de rosa. Yo ayer ha sido, eso no lo he visto en mi vida, tío, eso no lo he visto en mi vida, y cuando fui a abrir las puertas de la tienda, a ver estos todos arriba, los zapatos, botas, las cosas de regalos, me quedé, y vamos, y estaba el colega conmigo, vamos, venía a tomar café, como siempre, con la menina conmigo, y se ha puesto la mano en la cabeza, y eso, vamos, eso no lo he visto yo en mi vida, tío, en mi vida. ¿Chica, te dejaste temer en algún momento por vuestra vida? Sí, 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 pero ¿y cómo ha quedado el bazar? El bazar se ha quedado vacío, tío, se ha quedado vacío, por lo menos un metro y medio, todas las cosas de abajo, las botas, los zapatos, las cosas de regalos, ya no tengo nada. ¿Habéis perdido todo el material que tenías en la posición? Todo el material mismo de los regalos, lo he perdido, tío, me ha perdido todo. Vamos, a ustedes los tienen que ver ahí las puertas, las que he sacado yo de allí, las que he sacado yo de allí, vamos, eso ha sido una perdida, pero, verdad. ¿Has hecho una estimación? ¿Has valorado lo que, a cuánto pueden ascender los baños? Pues eso, por lo menos, por lo menos, de los zapatos, de las botas, y de los cosas de regalos, eso, por lo menos, los 20 y medio de euros ahí. Y ahí más cosas todavía, las más sin, ya no tengo nada, ya no tengo nada. Vamos, tengo facturas y todo allí, todo he comprado nuevo ahora para ir a ficha, y ya me ha quedado sin nada, me ha quedado sin nada, me ha quedado sin nada. Bueno, me imagino que aquí en el ayuntamiento, para tramitarlo lo antes posible, hay los que puedan... Bueno, pues nada, pues el día de ayer, con una impotencia que no podía con ella, un sofocón, después de cómo están las ventas y cómo están las cosas, lo tenemos los negocios pequeñitos, se pueden decir, y aparte de eso, ya te ves con la impotencia de que tú no puedes hacer nada, que te crees, ya te lías a ver que si tienen culpa en el ayuntamiento, que si tienen culpa, que es normal, porque alguien tiene que tener la culpa, es lo que nosotros pensamos. Y ya está, y la impotencia esa es que me he quedado sin congeladores, me he quedado sin dos vitrinas, son cuatro motores que se me han ido, y los dos años de la comida, esos son los mínimos, porque en verdad eso lo limpiamos ayer, nos estuvimos ahí todo el día limpiando, la gente del pueblo que se han portado estupendamente, porque todo el mundo ha ayudado, y después de eso, hemos ido, tuvimos que dejar preparados por esta noche, que también nos acostamos con miedo, pensando que podía venir otra, y gracias a Dios por la venida. Ayer estuvimos, bueno, estuve viendo a los compañeros que han danificado, y bueno, ha sido un desastre total, hay negocios que han perdido el 100% de toda la mercancía que tenían para esta campaña de Navidad, compradas, recién compradas, otros compañeros que han perdido toldos recién puestos, haciendo una inversión grande para estos días, y bueno, pues ahora mismo intentando ayudarles en todo lo que podamos, desde la FOE ya les he dicho que los servicios jurídicos estarán a su disposición para cualquier reclamación que necesiten hacer ante las aseguradoras, o las administraciones y demás, y entre nosotros pues echarnos una mano uno a otro en todo lo que necesiten, y así estamos, intentando que esto se pase lo más rápido posible y que suframos el menor daño posible en general. ¿Qué consejos, qué sugerencias se les pueden dar ante situaciones como estas tan defordantes en las que uno se puede ver absolutamente perdido? Hombre, ahora mismo lo que es para prevención, pues sí, yo tengo un inmueble que también me ha cogido también la riada, y me ha afectado también, bueno, yo tampoco he perdido gran cosa, lo que sea un poco de inmobiliario y demás, pero sí, hombre, tener un poco de previsión, si estamos en el cauce este, que ya no es la primera vez que se desborda, pues yo ya a partir de ahora tendré un poco de previsión de tener algo para tapear un poco la puerta o demás, en caso de, pero bueno, lo que tenemos que exigir a las administraciones es que se hagan trabajos previos para que esto no vuelva a suceder, y ahora mismo, pues eso, intentar de mantener la calma, de echar fotografías de todo lo que se ha sido afectado antes de limpiar, antes de nada, buscar las facturas que tengamos de todo lo que hayamos podido perder y demás, y empezar a buscar presupuestos y demás, que es lo primero que te va a pedir una aseguradora, ahí el consorcio, son presupuestos y demás. ¿Tenéis una estimación aproximada de lo que han podido perder el gremio empresarial? Todavía no hemos podido hacer una estimación, pero bueno, el daño es grave, o sea, hay negocios que han perdido mucha cantidad de productos que tenían para esta fecha, y bueno, estimamos que va a ser una cantidad importante. Ahora tendremos que hacer una valoración cada uno y sacar los números y presentarlos ante la administración porque necesitaremos ayuda, ayuda tanto de las administraciones, fundaciones y todo el que pueda aportar. Si algo tiene el gremio de los empresarios es que se sabe levantar cuando se han caído y además de esta forma tan rotunda. Pues sí, nosotros ya no es la primera vez que sufrimos cualquier tipo de problema de este tipo, y sabemos ayudarnos unos a otros y levantarse. Este pueblo es un pueblo grande, ayer se vio con la solidaridad de todo el mundo, todo el mundo estaba echando una mano y seguro que sabremos de esta. Bueno, bueno, la primera impresión de cómo está la gente es que están todavía desbordados, desbordados. Hay personas que no terminan de creerse que lo han perdido todo, han perdido su casa, su ropa, su mueble, tarjetas de todo tipo identificativas. Se encuentran totalmente vacíos, no tienen nada, no saben cómo hacerlo. Desde el ayuntamiento estamos intentando ofrecer tanto apoyo, un poco digamos psicológico, de fuerza, de ánimo, de que el día vuelve, como plantearnos también, lo primero, tomar datos personales de cada persona dañada, del domicilio, de los daños a cuantificar y a la espera de lo que las administraciones ya en protocolo decidan. Decidan. Otra cosa ya... Bueno, ya has hablado de las familias, de los comerciantes que estás en la misma línea. Comerciantes no se han presentado todavía, de momento, ningún. Entonces no te puedo comentar nada. Pero yo ayer viví en primera mano y estuve ayudando en el TVO y la verdad... Tantesco. Tantesco. Bueno, ¿qué se lo puede decir a las personas para que, en fin, mitigar un poco el sufrimiento que están pasando ahora? Porque todavía es muy pronto. Ha pasado un día. Todavía estamos un poco en estado de shock. No nos creemos si hoy va a continuar la lluvia, de qué forma, cómo pasaremos el fin de semana. Pero intentar un poco, eso sí, decir que estamos vivos, que estamos aquí, que Nerva va a seguir hacia adelante y que vamos a continuar. Bueno, en el día de ayer sufrimos, a primera hora de la mañana, una avenida extraordinaria en el pueblo, como sabéis. Nos dedicamos, tanto desde los servicios municipales como desde las distintas administraciones que han colaborado, a aportar medios, materiales y humanos, como los propios voluntarios del pueblo, que prácticamente nos desbordaron en número al ofrecerse a ayudarnos. Estuvimos haciendo labores, sobre todo, de limpieza, retirada de vehículos y de enseres de las viviendas que se habían visto anegadas. Y en el día de hoy lo que estamos procediendo, más o menos, es a estabilizar un poco la situación que ayer ya quedó, con las obras que se hicieron en cabecera, a salvo de riesgo, de otra avenida, y hoy lo que estamos haciendo es asegurar los servicios, que nadie se vea sin luz, sin agua, limpieza de calles, desatascos de todos los arrastres que ha habido y estabilización, más o menos, del personal que tiene algún defecto en su vivienda. En el ayuntamiento se está procediendo a recoger todos aquellos daños, los particulares vienen a declarar todos aquellos daños que han tenido en sus viviendas o en sus negocios, y bueno, el tiempo hoy tampoco acompaña mucho, pero la verdad es que la gente está bastante volcada con las labores, ya estáis viendo por aquí, de distintas administraciones, de los propios trabajadores municipales, IASA, Infoca, y algunas empresas particulares que se han ofrecido con su personal a ayudar en las labores. ¿Podemos hacer una primera estimación aproximada de daños tanto públicos como privados en viviendas y comercios? El alcance de los daños materiales lo vamos a ver cuando saquemos el listado de todas las reclamaciones de las personas. Se han visto, yo creo, en torno a un centenar de viviendas afectadas, algunas en mayor medida que otras, las que han estado más cerca del cauce, pues han sufrido más daños, las que estaban más cerca al paseo, ya no en el cauce, sino ya en el tramo urbano, también se han visto la zona de la REU y Avenida Andalucía, hasta aquí abajo, hasta el teatro, son las que se han visto más perjudicadas, y en las bocacalles que acometen a estas calles, pues también dos o tres casas a cada lado también. Más que nada es suciedad, lodo, perder, que prácticamente se pierde todo, porque el mobiliario no vale, no se puede reutilizar. Daños estructurales no se ha estimado ninguno. En cuanto a los inmuebles municipales, aparte de las propias vías públicas, los daños que se hayan podido ocasionar en mobiliarios, inmuebles afectados sobre todo, el teatro, en menor medida, creo que en el asilo, y no estamos todavía muy seguros de alguno más que se haya visto más afectado. La guardería creo que han detectado algo hoy, están viéndola también, para ver si algún toldo que había caído y se había desprendido. Y bueno, estamos todavía en fase de evaluación, porque contamos con pocas horas desde que hemos procedido a retirar todo el material y los vehículos, para poder tener una entrada ya en todos los sitios y poder reconocer los daños que hay. Para terminar, en la noche la hemos tenido tranquila, ¿podemos estar ya seguros ante la acometida también que se ha hecho en el cauce y en la boca del colector de Santa María? Sí, bueno, la primera valoración que se hizo ayer no parece que vaya muy desencaminada en lo que realmente ha sucedido. Realmente cuando se han contrastado los litros que han caído, no han sido desmesurados, las instalaciones estaban en perfecto estado de servicio, con lo cual, de la forma que ha llegado la avenida, parece ser que lo que ha habido es un represamiento, producto de material suelto, disgregado del monte, a raíz del incendio que tuvimos el año pasado. Ese represamiento, había un momento que en vez de haber ido filtrando el agua poco a poco al barranco, lo ha entregado de golpe y ha desbordado las entradas de las canalizaciones. Hoy en día se ha trabajado en estabilizar la entrada del barranco en el pueblo, siguen habiendo allí, haciéndose trabajo, ha estado lloviendo toda la noche y no ha habido ningún problema. Parece ser que la cosa está bastante controlada y lo que hemos tenido ha sido una cosa extraordinaria. ¿Y va a ser que yo sí? Sí, sí, yo entiendo que sí, pero bueno, a salvo de que haya que reconocer también un poco la cuenca para ver si hay posibilidad de que se produzca otro represamiento. Tras una noche de incesantes lluvias y fuertes vientos y una mañana que ha arrancado prácticamente de la misma manera, sin más incidencia que la caída de algún que otro árbol, los nervenses se centran ya en recuperarse de los destrozos causados por la tormenta esa en la localidad minera.